Ahí empezamos a grabar. Y doy la introducción a Eric y Ronnie, que dieron esta charla ya en un evento del gobierno de Costa Rica. Y estoy muy contento de que la puedan dar aquí. Entonces, Ronnie, Eric, adelante. Muchas gracias, Franz. Bueno, el tema es justo esto. ¿Cómo podemos utilizar los datos abiertos que tiene a disposición el gobierno abierto de Costa Rica? Usando el lenguaje de programación R. La charla la pretendemos dar más por el lado práctico de cómo poder alcanzar los datos con R, más que la parte de qué son datos abiertos y ese tipo de cosas. Entonces, esto que les mostramos es la dirección de GitHub del proyecto que tenemos, donde pueden ustedes ingresar y ahí van a encontrar todo el material que nosotros tenemos para aprender de los tutoriales que hemos estado trabajando y hemos estado haciendo. Entonces, ese repositorio que les digo es este de acá, es un proyecto. Y la idea que teníamos, que tenemos Eric y yo, es crear tutoriales o generar información y exploraciones donde otras personas también puedan tomar lo que hay aquí y hacer lo que quieran, modificarlo, hacer más exploraciones. Entonces, lo que queremos es cómo impulsar a que se utilice esta iniciativa. Entonces, por acá tenemos la presentación, por ejemplo, tenemos un par de tutoriales más que hemos ido trabajando y todo el resto de cosas que podrían encontrar para guiarse ya con más calma sobre cómo se llega a generar esto. Prácticamente, una cosa que nos llamó mucho la atención es, dentro de la redacción que tiene el plan de acción para el gobierno abierto, es esto, que se quiera un gobierno abierto para la gente, que la gente participe, que haya transparencia en las instituciones y que la toma de decisiones y la fiscalización. En eso, en eso la gente debe sentir que su opinión importa. Y nosotros sentimos que hay una gran oportunidad de poder cumplir con todo esto e inclusive hacer más cosas a través de los datos abiertos, si nos empoderamos de las herramientas que hay, que por suerte son gratuitas. Entonces, bueno, lo curioso de R es que a pesar de ser un lenguaje súper enfocado a estadística o manejo de datos, en su uso va de séptimo contra otros lenguajes que son para otros usos. Entonces, aprender R vale la pena. Así también, bueno, pues, vosotros si quieren utilizar, en este caso nos enfocamos en R y lo valioso de aprender R es que hay una comunidad súper grande detrás. Entonces, para aprender hay bastante información, hay libros, hay tutoriales, hay guías, hay mucho detrás con lo cual uno puede, pues, llegar a aprender. Hay libros bastante curiosos como este Practical Art for Mass Communication and Journalism y también que todo esto sea abierto lo hace a un entorno más colaborativo y en esa colaboración todos aprendemos mucho. Bueno, está la iniciativa de Art for Data Science en español, un libro que es buenísimo y que enseña, pues, cosas bastante útiles para manipular datos, para manejarlos. Todos los paquetes son libres, yo puedo ver el código que hay dentro, yo puedo modificarlo, puedo ajustarlo a mis necesidades. Eventos como el que acaban de pasar, el Conecta R, donde entonces sí se ve qué están haciendo aquí en Costa Rica, el R-Lady San José, lo que es el San Carlos R-UCE Group y, pues, también esos webinarios que tenemos como Data Latam. Entonces, nos podemos anclar en toda esa comunidad para buscar ayuda en el proyecto que queramos. Puede ser que no tengamos mucho conocimiento técnico de R, pero casi que es garantizado que si usted busca ayuda en internet para un proyecto, para algo en específico que usted tenga, se le van a dar Stack Overflow o todas las comunidades de R que están. Bueno, características de los datos abiertos. ¿Por qué nos emociona esta iniciativa del gobierno? Bueno, y es porque ha puesto a disposición una herramienta que cumple con estos requisitos. Vamos a tener ahí como formatos manipulables, no son instituciones del gobierno compartiendo datos a través de PDFs, que es doloroso trabajarlos. Que hay facilidad de acceso, hay una plataforma con fácil comunicación y también hay una respuesta inmediata. No es como que yo mando un correo y espero que alguien me responda cuando ya ha pasado una semana o unas horas. No, sino que yo me puedo conectar a la plataforma que tienen y listo. Esto es prácticamente lo que estábamos hablando ahí. ¿Cómo podemos leer los datos del gobierno de manera fácil y rápida? ¿Cómo puedo yo traer lo que tiene el gobierno a mi computadora, a mi escritorio? Bueno, la solución es un API y eso es un Application Programming Interface. Y simplemente es una interfaz que nos permite establecer comunicación con los datos que tiene el gobierno. Hay mucho detrás de lo que es un API, al final les voy a mostrar un recurso que existe, pero de momento como esquema nos podemos dejar, ok, hay un intercomunicador entre lo que es el sistema del gobierno y mi computadora. Ahora, Diego lo mencionó ahora, él, pues, trabajó con lo que es YUNAR y YUNAR se dedica a ayudar a organizaciones a disponer de sus datos abiertos porque tiene que haber un trabajo detrás que logre esta función. Con YUNAR además, esto no lo voy a mostrar, con YUNAR además, Franz hizo un paquete, es el YUNAR y lo que hace este paquete es que nos podemos conectar a la plataforma que haya creado YUNAR y así podemos traer los datos que nosotros tenemos. Eso ustedes lo pueden instalar con Install Packages YUNAR y listo. Ahí lo tendríamos en nuestra computadora para poder traer los datos. ¿Por qué surgió esto? Esto, pues, prácticamente lo del repositorio que les mostré es un proyecto de fin de semana donde estábamos Erick y yo viendo qué datos estaban abiertos, qué opciones habían. Resulta que damos con la página del gobierno abierto donde la abrimos, vemos que se carga un logo de YUNAR. Yo conozco el paquete de Franz y entonces ahí fue donde me dije, podemos traer los datos de manera fácil y podemos empezar a explorar. Y terminamos haciendo un repositorio pensando en que puede haber gente allá afuera que tenga muchas más ideas, que tenga también ganas de aportar un proyecto y que podría sacar provecho de los tutoriales o las guías que estamos haciendo. Y que también podría enseñarnos a hacer cosas que tal vez nosotros no sepamos y demás. ¿Por qué me emociona? ¿Por qué nos emociona que haya un API? Porque les pongo un ejemplo, no lo he explorado a fondo, pero creo que es curioso traerlo a colación. El gobierno de Panamá tiene datos abiertos, entonces me puse a explorar a ver que tenía datos abiertos, pero el gobierno de Panamá no le encontré que tuviera un API. Si alguno sabe si tiene un API, pues me avisa, pero yo no se lo encontré. Y entonces, aquí en esta página usted tiene los temas de los archivos que tienen a disposición, pero los tienen en Excel, PDF y en CSV. Ok, hasta ahí bien. Bueno, imaginemos que yo tuviera aquí 100 conjuntos de datos y yo los quisiera descargar todos. El estar aquí haciendo clic en el XLSX a cada uno de los archivos me va a demorar mucho. Es mejor si yo con una instrucción, con un comando, pudiera traer los datos de una vez. Y eso es justamente lo que me permite un API. Entonces, el gobierno de Costa Rica puso por acá, acá lo tengo, esta página de gobierno abierto. Pueden ir a revisar gobiernoabierto.go.cr. Tiene la sección datos abiertos y si vamos allí va a tener por categorías los datos que tiene abiertos. Entonces, uno puede venir aquí a abrir. Este es, por ejemplo, del MISIT. Entonces, en el MISIT de inicio nos salen unos cuadros y demás, pero tienen muchos más datos detrás. Y esos datos detrás nos tocó hacer como un poco la exploración para ver qué es lo que tienen. Aquí no es como que muy fácil verlo, pero a través del paquete Junar sí es fácil revisarlo. Entonces, ya tenemos la página. Sabemos que aquí están los datos, los tienen en algún lado. Aquí nos muestran los gráficos, pero nosotros no queremos un gráfico así. Yo quiero hacer los gráficos y yo quiero crear otros gráficos distintos a estos. Yo ocupo los datos crudos, no los ocupo ya manipulados. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a ocupar el paquete. Junar, tenemos aquí a R2. Bueno, espero que lo hagan bien. Tal vez, si le cambiamos el color. Sí, con este ahí en blanco. Entonces, si ocupan instalar el paquete en R, bueno, con Install Packages, ahí lo pueden instalar. Y ya con eso estarían trayendo todas las funciones que trae este paquete. Yo ya lo tengo instalado, yo nada más lo voy a cargar a mi sesión. Y vamos a ocupar un poco de DeepLayer, que es un paquete para manipular los datos. Entonces, aquí ya lo tenemos. Este tutorial que ustedes ven acá, lo voy a mostrar ahorita como paso a paso de dónde se encuentran las cosas. Pero lo tenemos publicado en lo que es el repositorio. Cuando ustedes vienen aquí a Tutoriales Guías, van a ver el ejemplo de Paquete Junar con la Municipalidad de San José. Entonces, ahí lo van a poder visualizar y van a ver qué fue lo que se hizo y seguir paso a paso, pues, con más detalle y tal vez más calma. Lo primero que necesitamos para hacer la conexión es una dirección. Entonces, el URL del lugar lo tengo que saber yo de antemano. Este URL lo construye la gente que hace el API. Entonces, yo lo tengo que saber para poder utilizarlo acá. Y vamos a ocupar un API Key. Ese API Key también me lo tiene que dar quienes desarrollan la plataforma para disponer los datos. ¿Cómo lo consigo? Entonces, para este tutorial acá, que es específico de la Municipalidad de San José, vamos a ir a la página de desarrolladores de la Municipalidad de San José. Y lo que vamos a ver es que nos muestra un ejemplo de un request típico. Entonces, hasta acá, lo que necesitamos identificar es esta parte, hasta Data Streams. Esa es la dirección que nosotros vamos a ocupar. Prácticamente casi todas las demás páginas, por ejemplo, cuando nos vamos aquí de configuración y vamos y buscamos Optén tu API aquí, nos vamos a traer esta página y lo vamos a copiar hasta Data Streams. Y ahorita les digo que es la segunda parte y por qué no la estamos copiando. Bueno, entonces estamos de vuelta con el de la Municipalidad de San José. Ok, copiamos ese. Es el que tenemos acá en R. Si lo ven, lo tenemos en Data Streams. Municipalidad de San José.go. API.v2. Data Streams. Y ahora ocupamos el API. El API, simplemente marcamos acá y copiamos esto. Yo lo uso creando dos objetos. Yo creo un objeto que se llame URL base y un API key. Ya cuando corro esto, not found, me faltó las comillas. Ya lo tenemos con las comillas. Listo. Entonces tenemos esos dos elementos y ya tenemos cargado lo que es la librería Junar. Cuando ya tenemos esos dos, hay una función que se llama GetIndex. Y esto lo que nos hace es traernos un índice de los datos que allí existen. Entonces, de aquí lo corremos. Se está corriendo. Se está trayendo los datos del API. Y listo. Quiero ver qué hay en índice. Entonces, con este índice, lo que me dice es, en descripción, cada una de las observaciones que hay, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta las 257 observaciones que hay, son conjuntos de datos. Y esos conjuntos de datos, entonces, aquí lo que nos trae es la información de qué son. Entonces, ya vemos que este es valor absoluto y tasa por 100,000. Todavía hay que hacer trabajo por acá, sentimos. Hemos estado explorando datos, viendo a ver qué son. Y a veces no nos queda claro qué son y tampoco nos queda claro cuáles son las variables que tienen. Bueno, entonces, vemos el título del conjunto de datos. Vemos ahí otra información. Y vemos el link que tiene, User Municipalidad de San José. Y aquí hay otra columna que es importante, que se llama Git. ¿Se acuerdan que después de Data Streams venía algo más de información? Ese, algo más de información, por ejemplo, lo que acá dice Evolu de la Pobla, es el Git. Eso es otro de los elementos que identifica el conjunto de datos en lo que es la web. Entonces, esto me va a identificar este conjunto de datos. Este me va a identificar el otro conjunto de datos. Y prácticamente eso es lo que me interesa de este índice. Ahora bien, tengo un índice y tengo 257 datos. Yo tengo un proyecto de investigación o tengo un proyecto de fin de semana, como Erick y yo, donde queremos explorar los datos. Entonces, a mí me gustaría descargar algunos datos que me parezcan útiles. Pero dentro de todos estos 257 datos, dinámelo, los quiero traer todos porque o voy a durar mucho o colapso mi computadora. Yo quiero traerme algo que me ayude. Y otra información necesaria para eso son las dimensiones que va a tener el conjunto de datos. Para las dimensiones, entonces hay otra función del paquete UNAR que se llama Get Dimensions. Y aquí prácticamente ocupamos los dos mismos elementos. El URL base, que recuerdan que era este de aquí arriba, está Data Streams. Y también ocupo el API key. Por eso yo los dejé aquí como un objeto para seguirlos utilizando con otras funciones. Aquí en el Get Dimensions lo guardo en un objeto que se llama Dimensiones. Y listo, lo llamo. Esta función de acá dura su tiempo. Entonces, yo hice trampa y antes de la presentación ya la tenía cargada. Entonces, la guardé. Y vamos a verla por acá. Dimensiones, entonces me trae cuántas filas tiene el conjunto de datos, cuántas columnas tiene el conjunto de datos. Y la dimensión, que es la multiplicación de esos dos. Entonces, una vez que yo ya tengo las dimensiones, yo ya puedo ver aquí como un conjunto de datos como, ah, mira, este que es presupuesto ordinario 2018, tiene 119 entradas y tiene 3 columnas. Ok, está bien. Y con esto descarto otros conjuntos de datos que tal vez no me vayan a servir, como este que no tiene datos. O sea, es simplemente la estructura, habría construido metros cuadrados. Es un DataFrame vacío. Este tiene dos observaciones, este tiene ciertas observaciones y ya con eso, entonces, como que mucha exploración no se puede hacer. Entonces, eso es una de las ventajas de tener esa función de Get Dimensions. Esto que hice por acá, en el tutorial lo pueden ver con más detalles, simplemente para llegar a este conjunto de datos final, donde le puse, le pegué una columna más del título y el Git, porque el título me dice de manera humana de qué se trata, me da una idea y el Git es el elemento que yo necesito para traerme un conjunto de datos en específico. Ahora sí, listo. De ese conjunto de datos, digamos que yo me interesé en este, Asis, Educa, Super. Ahorita no sé por dónde puede andar ese. Ok, está aquí de segundo. Entonces, este tiene 108 observaciones, 9 columnas, asistencia, educación superior. Listo, quiero esto, entonces voy a tratar de trabajar con este. ¿Qué función utilizamos? De nuevo, del paquete UNAR, tengo lo que es la función Get Data. Y otra vez, necesito tres elementos. El URL, que es el objeto que creamos arriba, el API Key. Y ahora ocupamos un tercer elemento que lo vamos a poner en este argumento, que es el Git de la tabla. El Git lo trajimos acá, ¿cierto? Es este que nos dice acá, ese es el que copio. Aquí también lo puse afuera nada más, pero lo puse bajo Git Tabla, entonces aquí lo puse. Cuando corro esto, don, aquí como le llame, vale, pues igual, es el objeto que tengo ahí, y aquí lo copio, y listo. Aquí ya viene y nos trae el conjunto de datos. Y entonces, Git, ya lo podemos explorar, ya lo podemos ver, ya lo tenemos en nuestras manos. Así es, educación, vamos a revisarlo. Y pasó un error por alguna razón. Pero bueno, si trabajáramos con otro, tal vez este, a ver si nos funciona. Hacemos View, le doy el mismo nombre. Ahora sí, este otro conjunto de datos, entonces ya aquí nos muestra qué es lo que hay. El presupuesto asignado para servicios de gestión y apoyo. Servicios públicos, el presupuesto asignado. Y ya tengo los datos en mi computadora. Y eso es todo lo que se necesita para yo empezar entonces a explorar los datos del gobierno. Ahora, ya tenemos este, este era de la Municipalidad de San José. Vamos a repetir el proceso, pero con otro conjunto de datos para revisar cómo lo podemos. Vamos, vamos a irnos por acá, datos del gobierno, se lo vamos a cerrar. Y digamos que yo quiero datos de salud. En datos de salud, vemos que de primera entrada no tiene lo mismo que los otros que vimos que eran del misil, los primeros que salían unos gráficos. Aquí nos sale un conjunto de datos. Al inicio, Erick y yo estábamos trabajando para ver, descargar este conjunto de datos. Y no podíamos porque cuando nos veníamos acá, donde se supone que es lo de configuración, nos da una dirección que dice datosabiertos.presidencia. Sí, yo quería eso. Veníamos acá, el API, datosabiertospresidencia.go y nos traía otro conjunto de datos y no entendíamos por qué era. Falta un poco de documentación en esta página o como un poco más de guía. Bueno, pero igual ya tener el API ya produce satisfacción. Y bueno, cuando estamos explorando por acá, pasamos el mouse, vemos que esto cambia de color y resulta que para este conjunto de datos en específico, se encuentra en este otro lugar. Entonces, ahora sí, aquí yo puedo venir, voy a pedir mi API key y con mi API key, entonces ya yo tengo por acá lo que es el conjunto de datos. Entonces, hasta Data Streams lo obtuvimos y listo. Ya entonces teníamos este de salud, también lo tenemos como tutorial en el conjunto de datos. Entonces, unos paquetes que necesitamos para este tutorial y listo. Copiamos y pegamos todo el conjunto de datos, ahí lo íbamos trabajando. Vimos las dimensiones del conjunto de datos de salud y ya con el Git del conjunto de datos, también lo trajimos, tenemos el conjunto de datos que se llama salud. Ya lo podíamos ver por acá, ya lo tenía cargado. Entonces, ahora sí, ya tenemos los datos en nuestra computadora, en nuestra sesión. Y pues por ahí podemos empezar a generar algunos resúmenes, podemos hacer tablas. Entonces, ya con tablas podemos hacer una pequeña exploración o también podemos empezar a hacer gráficos del conjunto de datos para ver qué está pasando en estos. Entonces, con la librería GGplot, entonces ya uno viene y construye este tipo de visualizaciones. Pero y todo eso gracias a que existe el API y nos deja descargar los datos de manera fácil y rápida. Si ustedes trabajan con estos conjuntos de datos, por ejemplo, van a ver que acá nos dice que hay 999 observaciones. Pero cuando nosotros revisamos el conjunto de datos, nos dice que hay 10907 observaciones. Eso no es porque están haciendo algo mal con las funciones que existen. Hay un elemento que se puede mejorar en el paquete de Junar. Cuando quieran buscar la información del paquete, pues pueden venir al CRAM. Ahí les va a dar la dirección de GitHub del perfil de Franz, donde está el paquete. Y acá revisando, hay un incidente que estamos esperando que respondan para incluir esta persona. Samuel se topó con el mismo error y propuso una solución por acá. Si ustedes quieren utilizar la función, la pueden copiar y pegar del otro lado. Y esto les va a funcionar y les va a descargar los 10.000 datos. Por el momento, antes de incluirla en el paquete, estamos esperando a ver si él lo hace en un pull request. Para respetar a la persona que está haciendo su aporte al paquete. Y si no, pues lo vamos a terminar integrando. Pero la función, ya hay solución para que pueda traer todos los datos. E igual, ustedes lo pueden utilizar directo de acá del paquete. Hasta acá es súper rápido lo que mostramos del tutorial. No sé si tienen algunas dudas o algunos comentarios. O quieran como revisar algún paso de cómo se traen los datos. Lo que queríamos dejar claro en este momento con la presentación es los pasos a seguir para yo poder hacer la conexión con el API. Ya después de la exploración de datos, si se quieren hacer, ya viene por parte de cada quien. Pero con los pasos de obtener el API token, la dirección y cómo utilizar el paquete UNAR, espero que haya quedado claro. No sé si alguien tiene alguna duda. Una pregunta, Ronnie. Sí. En alguna época, con el paquete, había problemas para obtener grandes datasets por temas de paginación. ¿Eso está resuelto del lado de UNAR y del lado del paquete? Es decir, si querés obtener un dataset grande y querés bajar todos los datos, hay que, los gobiernos te permiten bajar todo el dataset de una o hay que hacer alguna triquiñuela con la paginación de los datasets. Sí, esos datos son muy grandes. Bueno, pues con el caso de este, que era 10.907 filas, y que cuando lo trajimos con la función, nos trajo nada más 999 observaciones y dejó por fuera todo lo demás, lo trabajamos y yo lo que hice fue copiar y pegar la función que puso Samuel por acá. Y esa función ya me pudo descargar los 10.000 y tanto de datos que había. No, no encontré más problema con ese. Buenísimo. Dale, dale. Gracias. Bueno, yo tenía un comentario nada más de parte de la gente del gobierno. Ponete la segunda diapositiva para mostrarles. ¿El plan de China o cuál? Esa, esa, sí. Esa. Y es que la verdad, bueno, nosotros, como comentó Ronnie al principio de la presentación, nosotros hicimos esta presentación para el Open Data Day que organizó el gobierno. Y una de las cosas que también nos motivó un montón de parte de Ronnie y mías, fue este párrafo que, aunque Ronnie ya habló que es súper interesante, realmente yo quiero recalcarlo otra vez, porque que un gobierno o que instituciones públicas hagan referencia a este tipo de cosas, me parece una cosa muy, muy valiosa que realmente tenemos que valorar. Una de las cosas que también vi en ese día, porque estaba la coordinadora de datos abiertos, ella quiere que usemos los datos realmente. Y ahí escuché a un compañero que estaba trabajando, el compañero del HP que quiere trabajar para la municipalidad. Una de las cosas que puede pasar con los datos abiertos es que no estén los datos que uno tanto quiere. Y realmente lo que, una de las cosas que vi también con la organización es que ellos nos decían, bueno, nosotros no lo tenemos, pero pídanlo. O sea, hay que pedirlo y pedirlo y estar molestando. Es decir, mire, estos datos, estos datos no están, ¿dónde los puedo conseguir? ¿Dónde los puedo bajar? ¿Quién me los puede dar? O sea, ellos están muy, muy abiertos a todas esas cuestiones que realmente ellos necesitan ese apoyo por parte de nosotros y que realmente los usemos, realmente ellos, la gente del gobierno de esta iniciativa quiere que usemos los datos y creo que es nuestro deber hacerlo. Y si no están los datos, tenemos que estar molestando y pedirlos y pedirlos y pedirlos hasta que la gente se canse y ni nos dé, realmente. Sí, detrás de esto, o sea, es una iniciativa que está, pues, comenzando. Así que, si uno puede empezar ahí a explorar qué es lo que hay, si se encuentran problemas con la página, documentarlo para luego comunicarlo, yo creo que es ideal para terminar construyendo, pues, una iniciativa como esta, que queda así, súper buena. Y, de nuevo, la presentación y todo está en el proyecto Datos Abiertos Costa Rica en GitHub. Si quieren colaborar en lo que son exploraciones acá y demás, dejamos, pues, como una guía, una orientación de cuál es la idea, un código de conducta. Y también acá, en lo que es tutoriales y guías, están como lo que acabo de mostrar para que puedan ir paso a paso. Y si quieren ustedes decir, como Ronnie Erick, la guía de los datos con San José se puede mejorar, pues, adelante, hacen un pull request y ahí se va construyendo. O si quieren hacer uno nuevo y agregarlo por acá, lo realizan y no hay ningún problema, eso está más que abierto. Ya con eso, para ir cerrando, pues, lo que mencionaba Erick y que todo eso está para colaborar y nada más un anuncio más. Esto es un API, no mencioné nada de cómo funciona un API, sino nada más cómo utilizarlo, pero hay un libro de un paquete que es de Plumber, que Plumber es un paquete justamente para crear APIs desde R. El libro está en inglés y acá está mucha documentación por si quieren hacer uno desde R. Si quieren, pues, aprender un poco más, aquí hay mucha información. Franz y yo iniciamos como un esfuerzo de empezar a traducir el libro de Plumber, siguiendo mucho, como lo han trabajado, bueno, pues, Marcela, que es la que maneja el ArtLady San José y otras personas, como lo han manejado con el Art for Data Science, queríamos, pues, traducirlo y seguir un poco las instrucciones. Entonces, si ustedes buscan Fontanero API, aquí hay una descripción y orientaciones para el proyecto de traducción del libro de crear APIs con Plumber. Entonces, están las orientaciones para hacerlo. Si tienen dudas de cómo utilizar GitHub, de cómo hacer un pull request y demás, nos ponen un mensaje y allí, pues, ayudamos para que lo puedan hacer. Y aquí está el libro que ya vamos traduciendo. Y, pues, eso sería todo. Más bien, muchas gracias por la atención y esperamos que les haya sido bien útil la charla. Muchísimas gracias, Ronnie y Eric. Hay preguntas que tienen para hacerle a Ronnie o Eric, aprovechando que están. Veo una mano a Eric Calderón. No, ya está. Si quieren, levantan la mano o se salen del mute para hacer la pregunta. Me veo que en el chat hay... Ah, no. Dice, no, eso era cuando estaba presentando Álvaro. ¿Preguntas? Se tienen que salir del mute, sí. Ajá. Sí, una pregunta. ¿Hay algún lado en las páginas que vieron de gobierno donde esté centralizada toda la data de todas las instituciones que están abriendo datos? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿encontraron algún lugar en el cual haya aplicaciones que haya desarrollado alguna otra gente o exploraciones que haya desarrollado alguna otra gente alrededor de los datos del gobierno de Costa Rica? Diego, bueno, yo te respondo la primera pregunta porque ese fue un tema que se trató en el Open Data Day. Ellos, hay como una controversia muy grande porque realmente no se cuesta mucho como centralizar todos los datos del gobierno porque son muchas instituciones que trabajan de manera diferente. Entonces, les ha costado un montón que, por ejemplo, que el Ministerio de Educación y que el Ministerio de Salud se pongan de acuerdo en los datos que van a dar. O, por ejemplo, el ICE o, qué sé yo, el INEC, porque ellos manejan de diferente manera los datos. Entonces, están en el proceso de crear protocolos y entrenando gente para que los datos se colecten de una forma y que se puedan en algún momento centralizar. Otro problema que estaban viendo ellos es que, por ejemplo, no tienen dónde guardar, digamos, no tienen como un centro de datos donde puedan almacenar todos los datos que ellos tienen. Entonces, tienen problemas de espacio de almacenamiento. Entonces, están trabajando en eso. Eso es lo que nos estaban diciendo ese día. Pero, lo importante es eso, como que ver todas esas cosas que realmente quieren, ellos quieren seguir trabajando en esos, bajo esos, solucionando esos problemas. No sé si responde tu primera pregunta. Sí, clarísimo. Gracias, Eric. Y con la segunda pregunta, sobre si hemos visto aplicaciones o demás. Nada. Eric y yo, ahí en varios fines de semana, que hemos estado trabajando en esto, en explorar los datos y demás, los primeros días nos reunimos para eso, para ver qué encontrábamos, qué ideas ya habían. Y del gobierno de Costa Rica, de aplicaciones con los datos disponibles del gobierno de Costa Rica, no encontramos nada. De hecho, eso es como nuestra segunda fase. Queremos como hacer algo en Shiny o una cosa así. Pero no hemos encontrado más nada. Ronnie, ¿te podrías meter en la pestaña de gobierno ayer, en tu momento, para hacer un anuncio también? Ok. Aquí, ahí. Y andate a noticias. También hay, yo les quería mostrar esto, que me llegó también esta información hace unos días, que el gobierno tiene como una, como abre como el espacio para que instituciones privadas, también se les tome la voz y lo que piensan de los datos abiertos. Entonces, ahorita en estos momentos hay una convocatoria para el sector privado, para que se llene una plaza para la Comisión Nacional de Datos Abiertos. Entonces, cualquier empresa o cualquier persona puede participar, y tener una voz activa sobre los datos abiertos. Entonces, que me parece muy bien, que también hay un compañero ahorita que está trabajando con cuestión de uso de datos abiertos para instituciones privadas. Entonces, ese tema también se trató mucho, porque los datos abiertos también se pueden utilizar para dinamizar la economía, porque eso es información para las empresas que pueden utilizar para gestionar mejores proyectos y mejores negocios. Entonces, también fue un tema de conversación en esa charla del Open Data Day. Y eso, digamos, y esta convocatoria a mí también me fascina, que realmente ellos están abiertos a todas las voces, no solo a las gubernamentales, sino al sector privado, y al sector público, y al ciudadano como nosotros. ¿Alguien más con alguna pregunta? Yo tenía una consulta muy rápida. Yo supongo que todo esto está en visites, el que está detrás. Y, bueno, sí, dentro de la información que normalmente tienen, ellos, gracias a ellos, consolidan una serie de indicadores en todo el tema de lo que es, tal vez voy a decir, pero hay muchos indicadores que tienen que ver, por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, donde se consolida la información de todos los participantes en el mercado. No sé si ustedes en algún momento en las tablas que han logrado ver, han logrado visualizar si existe esa información disponible sobre los diferentes participantes en el tema de telecomunicaciones. No, yo al menos no he logrado ver ese punto en específico. Tocaría, pues, meterse a revisar a ver, a ver qué tal tienen, si tienen esos indicadores. Nada más como punto ahí, lo del MISIP está acá donde está la antena, lo que pasa es que el título está mal, pero donde está la antena es lo del MISIP. Eso es como lo que falta para revisar. Pero aquí hablo un poco de cuáles conjuntos de datos hay, de su actividad es. Cuando en el link de gobiernos locales hay información del resto de gobiernos locales aparte de la municipalidad, o es información consolidada o es saludada. La información es, disculpe. En la parte de gobiernos locales, si te volvías a la pestaña original, abajo de salud. Eso es información de salud por gobierno local, o es información consolidada. No sé, esa no la hemos explorado. Eric, yo no sé si ustedes algo hablaron de esto en las reuniones. No, realmente no se habló nada de eso. Pero igual, eso es lo que comentaba. Por ejemplo, si alguien quiere datos de una municipalidad y no están, uno les puede poner al correo de gobierno abierto y lo solicita. Eso, digamos, lo que no está, ellos están como muy abiertos a tratar de conseguir y conseguir datos y tratar de buscarlos. No sé si te van a responder rápido, pero ellos sí se mostraban como que muy interesados en que todo mundo les hiciera llegar a saber los datos que necesitaba. Muy bien, si no hay más preguntas, muchísimas gracias Eric y Ronnie. Y esperamos verlos a todos en el siguiente webinario de Atalatam, que anunciamos de la misma forma. Y la grabación de esta va a estar en YouTube, ojalá dentro de una semana. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Que tal, buena noche. Buenas noches.